Tu presencia llena el templo de mi ser Tu presencia llena el templo de mi ser Tu eres alabado, tu eres exalzado Tu presencia llena el templo de mi ser Tu eres alabado, tu eres exalzado Tu presencia llena el templo de mi ser A ver, díselo Tu presencia llena el templo de mi ser Díselo con todo tu corazón Tu presencia llena el templo de mi ser Tu eres alabado, tu eres exalzado Tu presencia llena el templo de mi ser Tu eres alabado, tu eres exalzado Tu presencia llena el templo de mi ser Tu presencia llena el templo de mi ser Tu presencia llena el templo de mi ser Tu eres alabado, tu eres exalzado Tu presencia llena el templo de mi ser Tu eres alabado, tu eres exalzado Tu presencia llena el templo de mi ser Tu presencia llena el templo de mi ser Tu presencia llena el templo de mi ser